Música Mi nombre es Paulina Vélez y pertenezco a la Asociación Internacional de Caridades AIC, conocidas como las Damas de la Caridad o Ladies of Charity de San Vicente de Paul, aquí en la Ciudad de Miami. Quisiera con mucha alegría y gozo en el corazón compartirles mi propio testimonio de cómo ha sido llevar este gran signo del cielo que nos lleva siempre a nuestro Señor Jesucristo, la medalla milagrosa. Pues hace más de un año, sin ni siquiera nosotros sospechar que íbamos a ser azotados por la pandemia y el COVID-19, sentíamos ya en nuestro corazón que íbamos a tener una gran misión junto a nuestras asesoras, las hijas de la caridad y a través de la medalla milagrosa. Después de unos meses a partir de la pandemia, recibimos la gran noticia de nuestra asesora, Sor Pani Amanda Mora, hija de la caridad, que íbamos a recibir una donación desde Suiza sin nosotros afrontar ningún costo alguno de un millón de medallas. Al principio, estábamos pensando cómo podríamos nosotros llegar a tanta gente en esta ciudad que sabíamos en esta situación difícil la necesitaban. Pero fue la Virgen Santísima que nos fue mostrando que no era por nuestros propios méritos y nuestros medios. Ella era la que se iba a encargar en llegar a esos corazones y a esas personas que ella los conoce. Y nos ha mostrado de una manera tan hermosa como ella es pronta, amorosa, en llegar a sus hijos y sabe cada uno de nuestras necesidades. Hemos podido conocer cientos de personas y manos generosas que han trabajado a través de la medalla, orando mientras ellas armaban sus paquetes, porque sabían que aquella persona que lo iba a recibir, recibir las gracias de nuestro Señor Jesucristo y el cobijamiento de nuestra Madre Santísima. Hemos trabajado con diferentes ministerios apostólicos, diferentes parroquias, diferentes personas, familias, hombres, niños, mujeres y jóvenes que se han unido de una manera tan generosa a esta hermosa visión. Hemos podido llevar la medalla a personas enfermas, a personas que necesitaban acompañamiento, a lo mejor algunas que estaban tan preocupadas por esta crisis del COVID-19. Es por eso que le damos gracias a la Virgen Santísima por permitirnos caminar junto a ella y ser testigo de estas maravillas. Les comentamos que gracias de la generosidad de nuestra Virgen Santísima y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hemos podido también enviar esta medalla, no solamente aquí en Miami, donde tanto lo necesitaban, pero muchas parroquias de otros estados nos han solicitado que podamos enviarlos sin nosotros recurrir costo a algunos. La Virgen Santísima se manifestaba con donaciones. Personas venían y nos apoyaban con recursos para poder lograr hacer estos envíos. Ha sido algo maravilloso, pues ella, ella nos enseñó que es pronta, ella que es amorosa y ella se iba a encargar de todo lo necesario y los costos para poder llegar a sus hijos aquí en esta ciudad y en otros lugares. Pues también les comentamos que Miami, por ser un lugar estratégico, pudimos experimentar muchas visitas de personas, sacerdotes, religiosos, migrantes, que venían y veían la felicidad que teníamos en tener la medalla milagrosa y querían llevarla a su país, sobre todo estos países que estaban pasando tantas situaciones difíciles, económicas, sociales, y es cuando pudimos enviar a través de estas personas generosas medallas a lugares tan necesitados como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, y otros muchos lugares en donde la Virgen Santísima quiso llegar. La Virgen Santísima con su hijo nos mostraron que ellos quieren estar en lugares donde sus hijos están en gran sufrimiento. Como ustedes saben, Miami hubo una tragedia muy triste en esta ciudad y a pesar de nosotros no tener acceso a ese lugar, de una manera la Virgen Santísima nos abrió las puertas para poder llevar su medalla a aquellas familiares de las víctimas que estaban en necesidad de tanto consuelo. Fue tan impactante esos momentos que los llevamos dentro de nuestro corazón porque es cuando la Virgen Santísima nos mostraba que ella quería estar en los momentos más difíciles de las personas que están pasando aquí en Miami y en otros lugares. Hemos tenido testimonios de personas que han tenido transformaciones espirituales, de salud, de trabajo, y además, sobre todo, que han tenido la dicha de poder y seguir compartiendo la medalla. Es por eso que nosotros estamos agradecidos al cielo por haber experimentado esta gran bendición porque sabemos que la Virgen Santísima nos lleva de la mano a nuestro Señor Jesucristo y siempre nos acompaña, tal como lo dijo a Santa Catalina de la Buret, aquellos que lleven en su cuello recibirán muchas gracias. Gracias en donde ella está abogando ante el cielo por cada uno de sus hijos porque nos ama y nos cuida y nuestro Señor Jesucristo nos dio a su Madre en la cruz. Gracias y esperamos que nos acompañen con sus oraciones en esta gran hermosa misión de seguir compartiendo la medalla a tantas personas que lo necesitan. Muchas gracias.